Estamos muy contentos con lo que va de la temporada. Es una situación difícil a nivel nacional. Por suerte nosotros estamos funcionando muy bien. Como destino estamos en unos números con... Si bien hay una leve merma, son números que nos ponen contentos como para poder desarrollar bien nuestra temporada de verano. Bueno, te comento que en la primera quincena tuvimos un 80% de ocupación con un 65% de plazas, que en comparación con lo que fue el año pasado, que fue un 90% de ocupación en unidades y en plazas un 67%, nos permite analizar que la cantidad de gente realmente es muy poca la que varios, son solamente dos puntos en los índices. Pero sí se puede deducir que se quedaron menos tiempo, en base a este análisis. Por ahí teníamos una ocupación de un promedio de 5 noches el año pasado y ahora esté más tirando hacia 3 como promedio. Pero bueno, muy contentos de todas maneras porque sabíamos que este era un año bastante complicado con las elecciones, con el tema de la liberación del dólar, hay mucha gente que se fue del país, tenemos el conflicto de los petroleros que también es nuestra plaza firme, nuestros clientes como se llama, habituales de la comarca. Los que más eligen, ¿no? La comarca y muchos hasta tienen residencias aquí en el Bolsón y en toda la comarca. Totalmente, son amantes de la comarca, nos eligen año a año, ya muchas veces ni siquiera pasan por la oficina de turismo porque tienen un conocimiento del lugar que es casi como de acá. Se siente su falta, pero bueno, en los valores en realidad puede ser que esto impacte el gasto de la gente, que esté siendo un poco más cautelosa, que por ahí haya priorizado salir de vacaciones, pero no esté gastando tanto, ¿no? Esta es una situación que se está dando. También han comentado que hay por algunos lados unos sobreprecios que habría que analizar, no me llegaron fehacientemente, son algunos rumores, pero bueno, tendríamos que controlar que en este contexto tengamos todos de alguna manera la propuesta es esta, ¿no? De ser sensatos y bueno, ofrecer también algún tipo de promoción o de descuento como para paliar de un lado y del otro esta situación difícil económica que atravesamos todos. ¿Sobre el sector gastronómico has podido dialogar, Cristal? ¿Cómo están trabajando? Todavía no, esto que son más que nada charlas informales en las cuales nos manifiestan que se está consumiendo muy poco, que es muy económico lo que requiere en general la gente, que no está gastando mucho, pero por el otro lado también vienen los otros comentarios de los turistas que dicen por ahí, se nos hizo el gasto muy grande para una familia de 4 o 5 personas, 2.000 pesos, y bueno, hay que evaluar cada caso en particular, no podemos estar en lo pormenorizado, por esto solamente destacar que bueno, que esta es una situación en la cual tenemos una buena afluencia con poco gasto y que bueno, la recomendación es que todos por ahí para salir adelante al paso establecer promociones y con esto mantener la dinámica del sector gastronómico, ¿no? Cristal, ¿cómo comenzó esta segunda quincena de enero? Bien, bien, estamos muy contentos, bueno, el funcionamiento de la oficina poquito a poco nos vamos acomodando sobre el trajín de la marcha, nos ayudó mucho la separación de la oficina de montaña, esto nos dio un poco más de espacio para poder atender mejor, ellos mismos también desde su otro espacio también están acomodándose todavía, pero ya están cubriendo las funciones y están muy contentos de tener un espacio propio y están bueno, también llevando todo un público al sector de la producción en la Feria Franca, que también creemos que es muy positivo, así que en ese contexto estamos contentos y bueno, hay mucho todavía por hacer, realmente tenemos que seguir trabajando en esta línea. ¿El patio cervecero ya empezó a funcionar? Está en breve, tengo entendido que ya se habían terminado las tareas de la habilitación, que ya estaban finalizando los trámites y bueno, en breve estamos con la inauguración del patio cervecero, trabajando en la mejora del jardín, no teníamos abastecimiento de agua, entonces se había secado, faltaba, bueno, estaba bastante abandonado, entonces una de las cosas con las que estamos trabajando desde el sector de turismo, cultura y deportes es en aportar las cosas necesarias para darle un mejor funcionamiento a esa área, desde lo que podamos colaborar y armar en el futuro sería ideal un polo turístico cultural y productivo. Gracias por ver el video.